El hombre que revolucionó la política venezolana. ¿Cuál era su secreto? Simple, el amor desmedido a su pueblo y a su tarea como líder político y militar. Con toda la fuerza de mi pasión, les lanzo mi humilde amor de hombre y soldado de esta tierra para compartir con ustedes este amor infinito que cubre a Venezuela toda. Amor del bueno, más que amor, frenesí. Su manera de proceder era única. Desde un regaño en público a cualquier funcionario que no acatara su labor de proteger y atender las necesidades del pueblo. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. O a convertirse simplemente en un cantor en medio de un discurso. Al ferrero río Arauca. Mi río Arauca cuando quiere desbordar. Al rocío de la mañana y al viento en el morichal. Al carrago en el estero y al olor del pastrantal. Chávez era un hombre de verbo encendido. Su oratoria no faltaba en la patria, el pueblo, la unidad, la revolución y el antiimperialismo. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Su presencia le brindaba tranquilidad a los venezolanos. En los momentos más duros de su enfermedad, nunca perdió su sentido del humor. Imaginé un look. No me ha preguntado nada de eso, estoy extrañado. ¿Qué te dicen del no, look? Oye, que estoy buen mozo, dicen algunas. María, por ejemplo, mi hija que está allá, que estoy buen mozo. Es más fresco, mira, la brisa pega mejor. No hay que estarse peinando. Yo tengo churrucado, tú sabes. Y en los tiempos difíciles, ahí estaban sus hermanos de Cuba. Raúl lo recibía siempre al pie del avión. Y Fidel lo hacía inmortal con letras de oro en las páginas de la historia de nuestro país, al calificarlo como el mejor amigo del pueblo cubano. Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era. Hugo Rafael Chávez Frías cumpliría este 2019 65 años. Rafael Pérez Oquendo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.